Ayer conocimos por parte de algunas consultoras privadas estimaciones de la inflación núcleo de la semana anterior. Las mismas rondan entre el menos 0,8% y el 1%, de acuerdo a, por supuesto, predicciones que indican que la inflación de abril se estaría dando en torno al dígito. También nos enteramos que vuelve el crédito hipotecano en la Argentina. Hay un banco que ofrece 250.000 dólares a 30 años por el 80% del valor de la propiedad. Prepagas que bajaron sus planes de salud en un 22%. Algunos supermercados que han congelado algunos de sus productos por tres meses, sin que haya, por supuesto, controles de precios. Hay alimentos con descuentos, según el FMI. Argentina sobrecumplió los objetivos del primer trimestre. Y, bueno, por ejemplo, medios como The Economist situó a la Argentina como el segundo mejor país del mundo en vistas de favorecer inversiones privadas los próximos años. Todos estos datos dan indicios que efectivamente una de las peores etapas en la historia argentina están de a poco llegando a su fin. Lo cierto es que, encaminada la estabilidad, o lo que nosotros entendemos, que es que nos estamos encaminando seriamente hacia la estabilidad definitiva, nuestra prioridad, por supuesto, es recuperar la actividad económica y liberar las fuerzas productivas de los argentinos. Cuento todo esto porque efectivamente hoy comienza, formalmente, si se quiere, el debate legislativo por la ley Bases, donde efectivamente hay un montón de puntos que van en camino a devolverle la libertad a los argentinos y de liberar fuerzas productivas y recuperar más rápidamente o lo más rápidamente que se pueda la actividad económica.